Apágame este fuego, mami, que no estoy respirando casi Apágame este fuego, mami, nació desde que te conocí Ay, por tenerte en la cabeza, tú me tienes a los pies Dale, vente de sorpresa a besarme otra vez Ella desaparece, pero padece cuando le dan ganas Aun si un par la besa, y si es por mil, la hay para semana Se hace la que no quiere, pero ya más de madrugada Terminaste sin rap otra vez, pidiendo que te tocara Y yo no me complique, como te explico, que a mí me gusta pasar la rica Y yo no llego a ser cantante como quiera, me hablabas que te gusta de mí Que siempre estoy de cucho, de prada, tú tienes claro De que todo el que la hace la paga, y de que todo en esta vida algún momento se acaba Que va a ser hoy, estoy cerca, te espero, me voy ¿En qué prefieres que te monten un belly, un Roll Royce? Ella tiene los ojos claros como Carla Morroy Dijo a mí, número, telefónico, a nadie le doy Here we go again Que lo que tú quieres, mami, que lo que tú quieres, mami Que lo que tú quieres, mami, rompe rodillas Que lo que tú quieres, mami, que lo que tú quieres, mami Que lo que tú quieres, mami, rompe rodillas Mete la conchitura, mami, dale movimiento Mete la conchitura, mami, dale movimiento Rompe rodillas, rompe rodillas Rompe rodillas, mami, dale movimiento Ey, tú lo ves, tú lo ves, tú lo ves Echa pa' acá que desde lejos se ve Ese booty desde lejos se ve Tú lo ves, tú lo ves, tú lo ves Tú lo ves, tú lo ves Echa pa' acá que desde lejos se ve Ese booty es desde lejos se ve Ella quería fumar, pido una osa de OG Latida por DM, responde con emojis La baby de Tu baby quiere estar con el homie Le siento el bajo de Jomi Esta chiquitita pero como se booty mueve Solicitudia nueva tiene más de cienes Rubita chulita los ojos verdes tiene Me dice que fuma desde los diecinueve Y vamos a seguir Las botellas llegando y no las pedí Sola la casa ya están todas solitas Si saben como son para que me invitan Pa' que me invitan Vamos a seguir Las botellas llegando y no las pedí Sola la casa ya están todas solitas Si saben como son para que me invitan Pa' que me invitan Tú tampoco de mí Ay, dime quién se olvida Del polvo de su vida Everybody go to the disco De lo que tú quieres mami De lo que tú quieres mami De lo que tú quieres mami La soltera no quiere problema De lo que tú quieres mami De lo que tú quieres mami De lo que tú quieres mami La soltera no quiere problema Mente la con cintura mami Dole movimiento Mente la con cintura mami Dole movimiento Rompe rodillas, rompe rodillas Rompe rodillas mami Y dale a movimiento Sigue con él por el tiempo que ya tienen Pero se puede acabar en un segundo Sigue con él por la cosa que él obtiene Baby, ojalá te compre el mundo O sea, como que no me has visto Yo me hago loco, yo no insisto Pero te como cuando necesito Tú sabes que tengo el truquito La risa como disimula Porque ya te vi de nuda No sé qué cuenta es el secreto conmigo Nadie se imagina todo lo que sé yo Y yo no me complico, ¿cómo te explico? Que a mí me gusta pasarla rico Y yo tengo un pal de piliando al lado Y yo tengo un pal de piliando al lado Tengo un pal de piliando al lado Javi Martínez, In The Mix A ella no le motiva a salir Quedó traumada Todavía piensa en ese infierno Sus amigas la son sacan A llevársela pa' la calle Pa' que se despeje y olvide De una relación tóxica cabezale La convencieron y se arregló pa' ir Y se va pa' la calle En busca de un jangueo Donde ponga música Ella juzga y bokeyeo Y se va pa' la calle En busca de un jangueo Ella no quiere amores Y está puesta pa' el perreo Ella llegó depresiva Pero le pusieron cusa Ay, se soltice de esa bota O no la brusa Se le pegó a la juca Y de la botella abusa Y se quise bebe Y pone ese cabrón de excusa Un leta está bajo Al ritmo del bajo Lo que hablen de ella Le importa un carajo No quiere saber de compromiso Y que se muere Cada vez que daño le hizo Un leta está bajo Al ritmo del bajo Lo que hablen de ella Le importa un carajo Está puesta pa' romper la carretera Y ahora más que está de moda Estar soltera Y se va pa' la calle En busca de un jangueo Pero ya, ya Donde ponga música Ella busca el botella Y se va pa' la calle En busca de un jangueo Ella no quiere amores Y está puesta pa' el perreo Pero ya, ya ¿Dónde están las mujeres Que no quieren marido? Ya, ya, ya Si es lo que quiere, toma Báilame de frente y dime Con la mano arriba, grita Así es que mi cordillo grita Pues ahora tú, mami, dile Tú eres la que manda, dile Yo hice esto pa' ti, grita ¿Dónde están las mujeres? Le da hasta bajo al ritmo del bajo Lo que hablen de ella Le importa un carajo No quiere saber de compromiso Y que se muere el cabrón Que daño le hizo Un leta está bajo al ritmo del bajo Lo que hablen de ella Le importa un carajo La puesta pa' romper la carretera Y ahora, mami, que está de moda Estar soltera Se va pa' la calle En busca de un jangueo Pero ya, ya, ya Donde ponga música Ya, juzca y botelleo Se va pa' la calle En busca de un jangueo Ella no quiere amor Y que está con ella Mírame a los ojos Que no sé vivir No sé respirar Sin ti Niña, agárame la mano Pa' bailar Que no sé lindar Sin ti Causa cositas extrañas Dentro de mis entrañas Y me araña Me quita Y popopo Me tiene Loco, poco Ay, poco, poco Un beso me sabe a poco Ay, dame otro Otro y otro Popopo Me tiene Loco, poco Del copopoco Un beso me sabe a poco Ay, dame otro Otro y otro Te veo y empiezan los sudores fríos Tengo la mente y la tengo hecho un lío Como un veneno en mi cuerpo metido De mí está la guita Me tiene sometido Yo soy un cero Si te vas Millonario cuando estás Me corré como mantela Grita No te liberas Ay, niña, te entieras Déjame desbogar Te con esa boquita necesito Me jaja Y popopo Me tiene Loco, poco Del copopoco Un beso me sabe a poco Ay, dame otro Otro y otro Popopo Me tiene Loco, poco Del copopoco Un beso me sabe a poco Ay, dame otro Otro y otro Me sabe a poco Conversar contigo A carita que me lo piense en lo único Si me prometes que tú bailas conmigo Me quedaré pa' que apretar el sentido Oh, yo, yo Dame, dame luz Si no, dame banda Sé que te gusta su calma No te hago falta Y eso que tú Tú no tienes nada de sangre Y tú no tienes nada de sangre Y tú teniendo no te falta Me quita y Popopo Me tiene Loco, poco Del copopoco Un beso me sabe a poco Dame otro Otro y otro Popopo Me tiene Loco, poco Del copopoco Un beso me sabe a poco Ay, dame otro Otro y otro Otro y otro La foto que subiste con él Diciendo que era tu cielo No sé quién, pero Llorando por mí Te vieron Por mí Te vieron Déjame decirte Sabe que él te trata bien Que soy un caballero Pero eso no cambiará Que yo llegué primero Sé que te va bien Pero no te quiero Y como yo te quiero Puede que no te haga falta Na, aparentemente na Hawaii de bajas, jones Mis felicitaciones Muy lindo en Instagram Lo que posteas Pa' que yo vea Cómo te va Pa' que yo vea Puede que no te haga falta Na, aparentemente na Hawaii de bajas, jones Mis felicitaciones Muy lindo en Instagram Lo que posteas Pa' que yo vea Cómo te va de bien Pero te hace mal Porque el amor no se compra con nada Míntelo a todos tus seguidores Dile Que los tiempos de ahora son mejores Yo creo Que cuando te llame me ignores Si después de mí ya no habrá más amores Tú y yo Fumo Uno No se mueve el ayuno Antes del desayuno Fumábamos el agua Y te pasaba el humo Y ahora en esta guerra No ganan ninguno Si me preguntas Nadie tiene culpa A veces los problemas A uno se le juntan Déjame hablar Porfa no me interrumpas Si te hice algo malo Entonces discúlpame La gente te lo va a creer Actúa el día en ese papel Baby Pero no eres feliz con él En sesión Javi Martínez Aparentemente en sesión Aparentemente en sesión Pa' que yo vea Pa' que yo vea Cómo te va de bien Pero te haces mal Porque el amor no se compra con la Acaba de mentirte La foto que subiste con él Diciendo que era tu saldo Mamacita Baby yo te conozco también Sé que fue pa' darme celo Maluma pero No te diré quién pero Y ahora no por mí te vieron Por mí te vieron Tú gritas como en un concierto A las veces que te lo meto Cada vez que te lo echo adentro Echamos un polvo perfecto Tú nengas son mi almohada No digas nada Regálate la muerte baby Qué bueno que te veo De nuevo Mi cielo Sé que llame primero Pa' vernos Nos comemos Yo no me olvido de ti Tú tampoco de mí Ay dime quién se olvida Del polvo de su vida Yo no te leí Mi cama fue ¿Quién me va a ir? Me va a ir Tú llegaste aquí No te escogí Yo te escogí Yo no te leí Mi cama fue ¿Quién me va a ir? Me va a ir Tú llegaste aquí No te escogí Yo te escogí Tequila, cuchita, se me alcova Esa media luna tuya me emboba Tú te pones cuatro y ese culo se engloba Yo te lo juro que te la muera roba Las redes las calientas, fotos en distro Tú solo quiero meter, nadie la dejan visto Tú los hombres le comentan en el Insta Tú a las baby la siguen pa' copiarle la pinta Siempre te llamo de madrugada porque quería decirte que Desnuda tú eres un cien Por ti, más tal que sea, solo dime quién Yo lo acepté total, Dios mío, amen Yo no te llamé, tú te viniste Mano metiste Pintaste de azul al principio que tú quisiste Dice que se va, pero no veo que se viste Comiste rico y tú repetiste Yo no lo noté Que me estaban muriendo por la doper coser Como todo cuando yo estoy devorándote Y nos vemos cuando ella te está vistiéndote Yo no te elegí, mi cama fue ¿Quién brego ahí? Tú llegaste aquí, no te escogí Yo te escogí, oh Yo no te elegí, mi cama fue ¿Quién brego ahí? Tú llegaste aquí, no te escogí Yo te escogí, oh Yo no te elegí, tú llegaste por Fortuna No fue coincidencia, apareciste con la luna Pasaste por mi cama y como tú no ha habido una Tienes la corona, quédate, mami, sayona Conmigo, ma, tú sabes que soy under Quédate, ya que un par de días te esconde Pero qué, si repito, no te asombre Y si bajas de nuevo, yo te voy a dar pa'hombre Yo te escogí con los ojos rojos Si estoy villaco, tú eres mi antoja Ay, tú me hiciste brujería Pa' chingar todos los días Que no pienso hacerme un depoja Ay, tú me encantas La profundidad de tu garganta No combina con tu feo de santa Eso te hace única entre tantas Seré tu daddy con tu viejito, tu grandpa Y esta cabrón, cabrón, cabrón De lo que te han dado yo sea el mejor Después de dar la vuelta al mundo Pero conmigo tú te vienen un segundo Si tú supieras qué me pasa cada vez que te veo Mezclando desde Peruel Javi Martínez Perdona que esté llamando es que estoy borracho Javi Martínez 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 Y me hace falta tu cintura, que todo es locura, yo te extraño mujer Y nunca encontraré la cura, seré una locura, no volverte a ver Si yo no te vuelvo a ver, yo me voy a enloquecer Y me hace falta tu cintura, que todo es locura, yo te extraño mujer Y nunca encontraré la cura, seré una locura, no volverte a ver Me da la locura automática, this is the remix Ay, si queremos ver Champagne, fútbol y rumba, y el reggaeton retumba La fiesta no va y gastamos la funda Javi Martínez, en sesión Vamos a bailar, tú y yo mujer, el party prender, pasarla bien Y vamos a rumbear, y vamos a beber, y del lugar al 10, yo te doy 100 Vamos a bailar, tú y yo mujer, el party prender, pasarla bien Y vamos a rumbear, y vamos a beber, y del lugar al 10, yo te doy 100 Que viva la fiesta, que la vida es una De aquí no nos vamos, que siga la rumba Me ayendo en el C, voy dando en el Jackie, wow No me pelees, baby, estoy aquí feliz Empezamos en la playa y nos vamos pa' mi cama Nueva el culo como bailan en Brasil Baby, solo dame la señal, porque el alcohol me me quiere un poco mal Yo te hago el gente y me confondo, aquí me invitan si saben cómo me pongo Baby, pa' arriba, pa' bail, pa' el centro, por el mundo te amo, barato y pa' adentro Pasarla bien, no es un delito, trae la familia y trae hasta el pelito Vamos a bailar, tú y yo mujer, el party prender, pasarla bien Hoy vamos a rumbear, hoy vamos a beber, y del lugar al 10, yo te doy 100 Vamos a bailar, tú y yo mujer, el party prender, pasarla bien Vamos a rumbear, vamos a beber, y del lugar al 10, yo te doy 100 Que viva la fiesta, que la vida es una De aquí no nos vamos, que siga la rumba Mis amigos que son mala influencia, que por ti sé que hoy es sábado Cerveza fría, pase alegría Y me voy a mirar y hago un escándalo Mami, ¿qué tiene de malo? Que yo me esté emborrachando Si tú me conociste en la rumba, que es lo que te está incomodando Champagne, fútbol y rumba, y el reggaetón retumba La fiesta no para y gastamos la funda La vida es una y no hay una segunda Vamos a bailar, tú y yo mujer, el party prender, pasarla bien Hoy vamos a rumbear, hoy vamos a beber, y del lugar al 10, yo te doy 100 Vamos a bailar, tú y yo mujer, el party prender, pasarla bien Vamos a rumbear, tú y yo mujer, el party prender, pasarla bien Que eliva la fiesta, que la vida es una De aquí no nos vamos, que siga la rumba En sesión, Javi Martínez Y la angustia espera, ni desespera Mi niña tan bella Siempre será mía Aunque sea una mujer Siempre me preocuparé Tan bella Nunca imaginé tener a alguien así, no tan bella Yo la vi nacer, también la vi crecer, no tan bella Nunca imaginé tener a alguien así, no tan bella Salió a su madre Yo no la voy a buscar, sin la música que escucha se la enseño papá Y él, yo no la voy a buscar, sin la música que escucha se la enseño papá Y él, yo no la voy a buscar, sin la música yo la bailaba con su mamá Y él, y él fue que nos conocimos Por eso a Dios yo le pido Que me la deje crecer Y se enamore también que por ahí anda cupido Es la princesa de papá La nena ya creció y el novio tengo que aceptarle O por ahí se va, pues tengo la seguridad Que le enseñemos a darle con respeto La vida se lucha y puede superar También lo único que sé Que mi amor es sincero y real Y nunca te voy a fallar Aquí voy a estar, ahora te toca elegir Ya sabes cuál es el bien y el mal Siempre te voy a amar, Sophie Yo no la voy a buscar, sin la música que escucha se la enseño papá Y él, yo no la voy a buscar, sin la música yo la bailaba con su mamá Y él, y él, y hoy fue que nos conocimos Por eso a Dios yo le pido Que me la deje crecer Y se enamore también que por ahí anda cupido Yo no la voy a buscar, sin la música que escucha se la enseño Papá, y él, yo no la voy a buscar, sin la música yo la bailaba con su mamá Y él, y hoy fue que nos conocimos Por eso a Dios yo le pido Que me la deje crecer Y se enamore también que por ahí anda cupido Ozuna Desde el día en que naciste, yo sabía que eras una niña especial Siempre aquí, en otro mundo, yo te voy a cuidar Yo no soy mala, mala, no soy tan mala, mala Yo no soy mala, mala, cambia ese cara Yo sé que tú, papi, tú no me quieres nada Solo me quieres para llevarme a la cama, cama, cama No, 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 baby, you know I drive you crazy No offense, but some babies, you know that you wanna, wanna, wanna Boom shakalaka, boom shakalaka, like it The way you move your body, mega chico, guirisaya Yo sé que tú te portas bien, bien mal Yo sé que tú te portas bien, bien mal Ven pa' acá, mamita, ven pa' acá, malita Sabio lo que tú haces, diablita Jarte la buena, jarte la fina, tú sabes cómo esto termina Yo sé que tú, papi, tú no me quieres nada Solo me quieres para llevarme a la cama, cama, cama No, 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 baby, you know I drive you crazy No offense, but some babies, you know that you wanna, wanna, wanna Chiquitita peligrosa from the streets Prefiere vino tinto, no le gusta el weed Que la lleve a mi cama y que me hace un striptease Me tiene corriendo como si fuera polis Jump, jump, brinca, nena, lo que me pide es acción Pegadito lo hacemos tú y yo, bailarte entera, baby, ese pantalón Bailamos to' la noche en este reggaeton Y sé que tú, papi, tú no me quieres nada Solo me quieres para llevarme a la cama, cama, cama No, 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 baby, you know I drive you crazy No offense, but some babies, you know that you wanna, wanna, wanna Quieres usarme como todas las demás Presionarme con dinero y con champán Con esto no lo vamos a negar Pero de esa forma no me vas a impresionar Un amor sincero de lo que yo quiero Pero casi mi amor todo es un juego Nada es verdad porque todo es un cuento Tú me quieres quemar con todo ese fuego Yo no soy mala, mala No soy tan mala, mala Yo no soy mala, mala También se te hará Yo sé que tú, papi, tú no me quieres nada Solo me quieres para llevarme a la cama, cama, cama Jeyasonård Víbelo, Mekin Tili Okay, no gets what I need Let's go Yo no lo думаю manna Atengo Excuse me Around Wait a minute Derria a Rondoon Debo Estoy esperando el booty call Ah Una 6, 0, 2, y me quedo en hall Pase En el bulto la victoria . Ya sepa De noche las prendas brillan como el sol ¿Por qué? Mezclando desde Teruel, Javi Martínez. Yo estoy esperando el booty call, 1-6-0, tú me quedo en hall, en el bordeaux y el R-Pool, de noche las prendas brillan con el sol, y al enemigo lo estrellamos como bull, obligao' la noche del terror, llevo a la disco en el Mercedes y DJ Sport, estoy toñando con la Dolce y el Charol, jugando con la corta y en la data, esperando que uno haga un mal carácter, controlando el mercado como hacia Walter, con el palo brincando los floating cartel, que rompemos el récord de Moeto, los culos ya están cerca. Y una nota bien cabrón hasta que borremos el casero, y al bellaqueo le dimos celé, habla claro, son las seis de en el patio, y yo quiero darte, estoy puesto pa' darte, piden lo que sea, que es lo que sea, voy a darte, si el dinero no tienes que preocuparte, que yo soy tan bueno, que hasta el vuelvo voy a pagarte, porque yo quiero darte, yo estoy puesto pa' darte, piden lo que sea, que es lo que sea, voy a darte, si el dinero no tienes que preocuparte, yo soy tan bueno, que hasta el vuelvo voy a pagarte, estoy to' taché, estoy esperando el booty call, 1-6-0, tú me quedo en hall, en el bulto Gucci el R-Score, que no se las prendas brillan como el sol, al enemigo lo estrellamos como Ford, obliga una noche de terror, llego a la disco en el Mercedes de DJ Sport, piqueteando con la noche del charol, meterle a to' esta puta es un favor, con todos los demonios en el VI, botellas prendías, son del Blue y son de Sky, uno que no mete cabras, tiene cara de VI, si no es tu fantameo, el party se les cae, afuera no hago feel, el bounce sabe el protocolo, llegamos a la disco y los culos los descontrolo, siempre ando por lo mismo, cabrón nunca ando solo, te mando un corrientazo y te vamos a cruzar los polos, Hoy, sola lo enrola, cuando le da fuego, nadie la controla. Cartera Louis, no la dejes sola, sale pa'l jangueo, se mete una rola. Hoy, no la dejes sola, cuando le da fuego, nadie la controla. Cartera Louis, no la dejes sola, sale pa'l jangueo, se mete una rola. Estoy esperando el booty call, 1-6-0-2 y me quedo en hall. En el bulto Gucci, el R-Sport, que no se las prendas brillan como el sol. Al enemigo lo estrellamos como Paul, obliga una noche de terror. Llego a la disco en el MC de G.G. Sport, pinqueteando con la coche del charol. Meterla con esta puta, es un favor. ¡Oh, bro! ¡Stop that shit! ¿Qué, bro? ¡Darrel! La verdadera ha vuelto, ¿viste, baby? ¡Dio! Simpónico, informe, la ansiedad armónico. Pepe Quintana, una visión Quintana. ¡Guaila, yo! Eres un poco celosa y yo, igual. Pa' tu ex estaba loca y yo, normal. ¿Quién deja pasar un clásico? Yo la radio y tú mi hit mundial. El que diga que eres tóxica, yo le digo ponte más caray. Ya, del cobarde no se ha escrito na' 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 por eso otro cada vez que nos peleamos, peleamos. Pero amo hacértelo cuando arreclamos. Dime cuántas veces, dime cuántas veces, dime cuántas veces, dime cuántas veces nos amamos. Y ahora sí, y ahora no, y ahora sí, y ahora no, es cada día con el mismo cuento, y ahora sí, y ahora no, y ahora sí, y ahora no, y ahora sí, y ahora no, y tengo que olvidarme de ese cuerpo. Y ahora sí, y ahora sí, y ahora sí, y ahora no, 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 y ahora sí, y ahora no. Y el slasón sacan a llevársela pa' la calle Pa' que se despeje y olvide De una relación tóxica que va a salir You're deep in mind when you're drowning us You question my love like it's not enough But I hate that you know, you know, you know You got me tied up You regret it now but it's your mistake What makes you think that my mind will change And you hate that you know, you know, you know, you know You messed up One day you'll love me again One day you'll love me for sure One day you'll wake up feeling how I've been feeling Baby, you'll knock at my door One day you'll love me again Love me again to the end One day you'll beg me to try One day you'll realize I'm more than your lover I'm more than your lover, I'm your friend Lo siento nomás que yo quiero que te quedes conmigo Deja tus amigas allá atrás que nos vamos en un viaje escondido Nos vamos pa' trucks en quejos De allí calmamos las canas Suéltate conmigo, mamá Que ya no hay marcha atrás Una noche sin ti, no es tan fácil baby Yo soy pa' ti, y tú eres pa' mí Aunque no pueda tengo la curiosidad Aunque no pretendo quedarme me da un poco de ansiedad Y es que en la vida todo se puede, este bien o este mal Pero podré vivir con la culpa de que al menos una vez más Te volví a probar, tu boca no pierde el sabor, la caramelo Nos dejamos llevar, tú eres mi bandolera, yo soy tu bandolero Te volví a probar, tu boca no pierde el sabor, la caramelo Nos dejamos llevar, tú eres mi bandolera, yo soy tu bandolero Te sale, eh, llámame pa' que me ponga bonita y me llamo paradico, eh, paradico, eh Te sale, eh, tranquilo que usas en lo que tú digas, tú me escribes en un ratito, eh, eh Yo no quiero estrés ni preocupación, yo quiero salir hasta que salga el sol Quiero amanecer en un vacilón, que los dos perdamos el control Ya no tengo ganas de perder el tiempo, yo quiero ser libre, volar como el viento Hasta que amanezca moviéndolo lento, que el reloj se pare con mi movimiento Hoy yo me pongo bonita, modo viernes se fue el sol No le rindo cuenta a nadie que la rumba ya empezó Te sale, eh, llámame pa' que me ponga bonita y me llamo paradico, eh, paradico, eh, te sale Tranquilo que usas en lo que tú digas, tú me escribes en un ratito, eh, eh, un ratito, eh Te subo un historio pa' que tú lo veas, preparo la cosita que te marea Tengo reservado to' la noche entera, esta noche el party se da como sea Hoy yo me pongo bonita, modo viernes se fue el sol No le rindo cuenta a nadie que la rumba ya empezó Te sale, eh, llámame pa' que me ponga bonita y me llamo paradico, eh, paradico, eh, paradico Eh, 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 sale Eh, 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 tranquilo que usas en lo que tú digas, tú me escribes en un ratito, eh, eh, un ratito, eh Te subo un historio pa' que tú lo veas, preparo la cosita que te marea Tengo reservado to' la noche entera, esta noche el party se da como sea Háblame de ti, como tú estás, quisiera verte En una foto te vi y me dieron ganas de comerte Sé que al igual que yo, en el amor, no has tenido suerte Pero me matan las ganas de verte La curiosidad me mata y no aguanto Ya te quiero tener, solo dime cuándo Es que tú y yo muy bien sabemos Que es diferente cuando nos comemos Porque tú me bailas así Como si estuviéramos en la cama Qué rica te tienes que sentir De nudita sin nada Dime cuándo nos vamos a ir Que se nos acaba el tiempo Ya te tienes que decidir Si vienes o no dejas para luego La nota G se pesta y estoy sintiéndola Tirándole la labia, convenciéndola Me cuenta su deseo, voy conociéndola Le gusta el bellaqueo Está bien dura y está rutiéndola Todo el mundo mirándola Estoy bajo los aspectos de la nota y sigo castigándola Quiero la combi completa El booty grande con las tetas La nota me tiene directo Que ella la puso coqueta Pa' mí que sin ropa tú te ves mejor Convías foto pa' escogerte la ropa interior Si lo dejas para luego pierde Ya dame la verde que quiero comerte Tengo la champaña también de lo verde Para convencerte yo qué tengo que hacer Dime si conmigo te veo Si no va a hacer na' pa' no perder el tiempo Si como tú bailas lo haces no esperes No ma' ya quiero estarla dentro Baby, hoy sí que me pude yo pa' ti Porque así, friki Fue que tú me bailaste a mí moviéndote Tu el pin de espalda te vi El distingue el sol y sí Friquito me puso a verte así El ártico se puso el encuentro entre tú y yo Olvidé si es correcto y el momento, vívetelo Si a mí, mami, tú me permites fluir Verás que fácil, yo te llevo aleta así Nos queda casi, pa' que cierren hasta aquí Ya estamos por mí, qué es lo que hacemos aquí Porque tú me bailas así Como si estuviéramos en la cama Qué rico te tienes que sentir Enhorita sin nada Dime cuándo nos vamos a ir Que se nos acaba el tiempo Ya te tienes que decidir Y si vienes solo deja para luego Baby, yo me busco mal y tú no quieres amarrarte Los sentimientos no se comparten Tú y yo en una esquina, shorty Si te di duro, sorry Es que ese booty vibra, brrr, baby Más que uno por y yo gané Ven, pégate A la pared Pa' darte Si acabo y quiero otra vez, baby No voy a negarte Que quiero memorizarme tus mejores partes Por eso yo te gané Ven, pégate A la pared Pa' darte Y yo empezando a repetirnos, ¿cómo será? Será después o sea ya mismo pasará Siento que son compatibles nuestros signos, nena Se nota que pa' lo más lindo eres buena Hija de luz Si perdí a ti más y le desnuda Dime si va a hacer que se cumpla La que pruebe una va a pedir segunda Y esta miranda Y tampoco no se ve Hay poca luz Mi mente pensando Con ganas de saber cómo es la que más te ves tú Si supieras lo que este efecto me provocase Experimenta contigo varias poses Es que a mí todavía no me conoces Como Calderón Esto es pa' que te lo jose Yo sabía que esto pasaría Que tú terminarías Amanecí en mi cama Después de esta noche te os olvides Y si quieres otro día A cualquier hora me llamas Porque tú me bailas así Como si estuviéramos en la cama Qué rica te tienes que sentir En ojita sin nada Esto es el remix Esa nena cuando baila me vuelve loco bailando el dembow Dembow, dembow, dembow Me vuelve loco bailando el dembow Ella me quiere y yo la quiero Me vuelve loco bailando el dembow Sea punch, alla noche en mi cama Lasiot de mi cama en mi cama la deseo Me vuelve loco bailando el dembow Guji, black blood, balenciaga Ellos, no paran de mirarte non, nos Dame un beso, tuyo, beso Pa' que ellos no paren de envidiar, no, no Cuando se enteren que eres mía, se van a morder Con lo nuestro nadie va a poder Yo seré tuyo si vuelvo a nacer Cuando se enteren que soy tuyo, se van a morder Con lo nuestro nadie va a poder Yo seré tuyo si vuelvo a nacer Cuando se enteren que soy tuyo, se van a morder Con lo nuestro nadie va a poder Yo seré tuyo si vuelvo a nacer Esa nena cuando baila me vuelve loco bailando al dembow Dembow, dembow, dembow Me vuelve loco bailando al dembow Esa nena cuando baila me vuelve loco bailando al dembow La bebecita bebe link y bebe whisky Fuma marihuana y tambien se mete piki Cena bella con afriki, torna friki, friki Emedia salvaje y es adicta a mi timi Le mete link, le mete el whisky Fuma marihuana y tambien se mete piki Cena bella con afriki, torna friki, friki En la cama una salvaje y la castigo con mi diki Baby toma dos cholis en un vaso de lindan Dando mas vueltas que un patín en la cama ella tiene el swing Con el pelo saiyajin en el asus dando vueltas con mi queen No la mire pita hasta el motín Wiki toma toma, ta que dale en coma Ojo chiquitito fuerte que hable en otro idioma Con suposiciones parece de goma a mi me encanta cuando llama pa que llegue y me la coma Le mete link, le mete el whisky Fuma marihuana y tambien se mete piki Cena bella con afriki, torna friki, friki En la cama una salvaje y la castigo con mi diki Hoy la noche se acaba, tu venuda en mi cama Anoche te soñé y me quedé con la cana Baby apaga el celular que te quiero disfrutar No le vayas a contestar, no, yeah Quien se traje se ve bien, con tú no hay que apretar Pero es hora de quitarlo Hoy la noche es tuya y mía La luz está apagada pero tú estás prendida La nota me dice que siga Te voy a dar hasta que Dios diga Hoy la noche es tuya y mía La luz está apagada pero tú estás prendida La nota me dice que siga Te voy a dar hasta que Dios diga Con huracata Ricky Martin quiere darte Tú llegas y estas putas empiezan a envidiarte Y tu gato dice que es real para él te miente Le se regala, le se regala hasta la muerte y ya Porque ese de vos tuyo está sedoso Y esos labios ahí abajo están jugosos Baby hoy la noche es de nosotros Y ese tontito en mi boca está chicoso Que nos perdones la vida en Jesucristo Fue que yo te vi, me tropecé con tu culito Baby no me compare porque yo nunca compito Me voy a dar, no se va a atrapar la rincon margarito Yo solo quiero perrearte en la cama, amarrarte Morderte y lamarte, esto va a tumbarte Volándote al oído grosería Tu amor es tuyo pero en el censo tú eres mía Hoy la noche es tuya y mía La luz está apagada pero tú estás prendida La nota me dice que siga Te voy a dar hasta que yo diga Ese culo está cabrón, mami, tú estás bendecida Te toqué y este bajo me decida Pa' chingar no es que este mundo te pa' olvidar Llegamos que la luna hoy decida Porque nosotros te hemos arrebotao Y tú ya en Vallaca ya yo lo he notao El gato tuyo siempre coge tan prestao Y yo cuarenta mil tienes destrepao Eres mi Lady Gaga, yo tu Rally Cooper Ella se lo traga y me lo escupe Tú quieres comerme, yo siempre lo supe Si quieres te compro la Range o la Mini Cooper Y te compro un Baby Dole Gucci Pa' que te lo ponga cuando estás con el Prada Te veo typing pero no envía nada Tírame el location, espérame en la entrada Que te compro un Baby Dole Gucci Pa' que te lo ponga cuando estás con el Prada Te veo typing pero no envía nada Envíame lo que he dicho y espérame en la entrada Baby apaga el celular que te quiero disfrutar No le vayas a contestar, no, yeah Quien se traje se ve bien con túnel que es apretada Pero es hora de quitarlo Si vienen pa' acá es porque ellas quieren La noche está buena pa' irse de misión Y suena el Dendón Nadie mano a la pared Guayame, tú sabes cómo ves Si vienen el Dendón Dale mano a la pared Pero perreame sin feca y bebé Y yo le digo la modelo Como camina y se juega con su pelo y lo bien que le sale Todo lo que ella hace La foto que siempre postea en las redes Como la planifica y le pone un mensaje Sabe que está bien buena y resalta los detalles A por la noche se pone su mejor traje Cortito peseña en la tienda y en el gaje Y antes que esto se acabe ya quiere que le encaje Dos, 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 dos de whisky, dos tequila Se pone atrevida, me desafía Agarra el juguete con cara y satira Quiere que la deje como media vida Ya me hizo efecto el alcohol Me la llevo en lugar escondido Nos quedamos hasta que sale el sol Y sin ropa juntos amanecimos Bien guillao de gato, el bien guillao de qué Bien guillao de gato, el guillao de variante Como dice gato con la baby que la nave navegando Estas de bichote están hasta abajo berriando Hay una llena veo que se está soltando Tueces rebotando, son cantando, gozando, bailando Con la foto es que ando, con la estamos bajando Todas las generaciones van a estar sorriendo Dale manos en la pared Puro que tú sabes cómo es Suena el tambor Dale manos en la pared Puro que tú sabes cómo es Si tuviera el break de pedir un deseo yo te pido Mami yo quiero contigo Es la reina de la discoteca y yo la quiero en mi castillo Está en busca de castigo Llegué solo, llegué en corillo Se le nota el brillo ante ninguna mujer Yo me la arrodillo Pero te voy a poner a agarrarte los tobillos Y los taladros de los míos mami no tiran tornillos Bala, 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 bala Discoteca y se queda con ella Fuego en la botella Dile que tú andas con la super estrella Y yo la vi Dije quiero con aquella Y mira si me envolví que dije Pide lo que quieras La del whisky de etiquetas azules Ella la sube Esto se hizo pa' que sude Después de que te maquille y te perfume Y si se vuelve lo que ella regresa en Uber Casi siempre ella tiene las notas por las nubes Mami dile que no tienes señal Yo te quiero enseñar Puedo estar con la gente y después ella se ve genial Si no pillan créeme que yo me la voy a ingeniar Si te mueves como es mi amor yo te voy a premiar Oye bebé Bailando mata Pone reggaeton y se desata Ella perreando mientras su amiga la retrata Viaja el mundo más que una azafata Se va pa' la playa el domingo Y la rescata el pirata Pone entre G y quiere que le dé Ella le mete al contra como si fuera el café Baby tú me dices que a tu casa llegaré Si tú quieres rápido te comeré Es que tú sabes que estás buscando que yo te presione Que nos pasemos la noche guayando pantalones Muchas envidiosas pero son imitaciones Nos vamos pa' lo oscuro sin interrupciones Suena el dendón Dale mano a la pared Vaya me tu sabe como es Suena el dendón Dale mano a la pared Pero perreame sin pescar y beber Yo soy Johnny Guillermo Voy perreando, estoy perreando Las notas suben por dos Проando, estoy perreando Black y Red Bull, la Chico dando Prende la asetiva, la que me activa, tu eres candela viva, no te me cohiba. Ese es pure cameliba, bailando te sientes viva, ese outfit me motiva. El mundo la mano arriba, ah. Sube la nota que explote, me ves el culo que azote, que sigue guayando y rebote. Mi fila me la hago con bote, sube la nota que explote. Me ves el culo que azote, que sigue guayando y rebote. Mi fila me la hago con bote. Estoy perreando, voy perreando, la nota sube el bando. Voy perreando, estoy perreando y nos vamos. Y no puede ser casualidad que la disco te vea bailando. Comienza a mirar con tanta sensualidad y la liga sigue matando. Así que déjame ver lo que tienes allá atrás. Sé que tú estás puesta para darle duro atrás. Si me le pigo ella me pide. Dame una barría. Y esto está encendida, ma. Déjame ver lo que tienes allá atrás. Sé que tú estás puesta para darle duro atrás. Si me le pigo ella me pide. Dame una barría. Y esto está encendida, ma. Dale fuego pa' que se quemen los blones. Dale fuego pa' que se quemen los blones. La calle ha suelta hoy managua y almabones. El rime lo vas a escuchar en todos los musicones. Arriba las manos, orden de cateo. Baby se tiraron y no son los feos. Las que no perre le bajamos lejos. Y si me monta en este rime es pa' partir de nuevo. Ponte la mano en la cabeza. Doblaste y ponte en cuatro y daste un buche de cerveza. A lo mejor la cubana de oro ya sabes que pesa. Que no uso prenda embuste y ahora es que también la empieza. Ahora suena el den-bong pa' que se alborote. No le gustan los trillis, ya le gustan los bichotes. Quiere que la ponga en pose, la guaya y la azote. Y quiere impresionarme pa' que la lleve pa'l bote. Y suene el den-bong. Dale manos en la pared. Duro que tú sabes como es. Y suene el den-bong. Dale manos a la pared. Pero perreame sin peca y bebe. Ok, capieta. Tírala. ¿This is? Tírala. ¿This is? Tírala. They, they, they. They, they, they. They, 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 they. Gracias por ver el video.